Compañeros, compañeras, ayer tuvimos una noche agitada, estuvimos pendientes, pero organizados y listos para cualquier eventualidad. Ese es el sentido que tiene este modelo de familia y comunidad y de protección, de resguardo, de promoción de la vida. Esta mañana hemos estado pendientes, hemos estado también recibiendo las noticias, viendo o monitoreando el nivel de los sismos, las réplicas en el Pacífico Sur, en Chile, luego en Panamá, que también se dio un sismo grande a las 10 de la mañana, y aquí hemos tenido 11 sismos pequeños y seguimos pendientes. Seguimos pendientes porque creemos que debemos estar vigilantes, debemos estar en alerta, sin pánico, sin temor, pero sí muy vigilantes y sobre todo conociendo y reconociendo cómo abandonar los lugares en los que trabajemos, las escuelas, evacuar, salir y nuestras viviendas. Hemos insistido mucho en las viviendas porque es donde generalmente arpillamos cosas, arpillamos, nos llenamos de chereques, nos llenamos de muebles, cajones, cajas, y eso impide la salida. Pero bueno, aquí estamos haciendo las recomendaciones y luego listos desde el INETER con observación, desde el SINAPRE, la policía, los bomberos, gobernación, la defensa civil, todos listos para atender cualquier eventualidad. Hoy, mañana, todos los días, este es nuestro trabajo. Decirles también, compañeros, compañeras, que el día de mañana, en Molucucú, el comisionado general Francisco Díaz estará inaugurando la unidad policial, que tuvo un costo de 5 millones de córdoba, ejecutado con fondos de presencia nacional, beneficia a 37.000 personas. También, hoy por la tarde, Corinto, la comisaría de la mujer, la familia, la niñez. Y para el mes de mayo, tenemos inauguraciones en el departamento de Esteliz, San Juan de Lima y San Nicolás, comisaría de la familia, la mujer, la niñez, en Río San Juan, en Morrito, que vamos a estar pendientes, atentos, en Ciudad Sandino, esta tarde se va a estar inaugurando la casa materna, que costó casi un millón de Córdoba. También vamos a estar en Las Marías, Julvisión de San Carlos, que son las noticias de las alcaldías, inaugurando 10 kilómetros de camino, que mejoran la vida de 400 personas. En San Rafael del Norte vamos a estar inaugurando, o empezando la construcción de 15 tramos en el mercado local, para mejorar las condiciones. En Ticuantepe se van a entregar a Enacal materiales y accesorios para mejorar las redes de agua potable en distintas comunidades del municipio. En San Rafael del Sur se está inaugurando la reparación del Centro Escolar Autónomo Ricardo Morales Avilés, beneficiando a 350 alumnos. En Pozo Oltega, mejorar en las condiciones de infraestructura, el puesto de salud Carlos Manuel Jarquín. En fin, en Chinandega, reparación del Hospital Materno Infantil Mauricio Abdalá de Chinandega. Hoy arrancan los trabajos con la Alcaldía Municipal. Luego desde el Ministerio de Salud nos informan de distintas actividades, jornadas, entre ellas por supuesto la inauguración de la Casa Materna en Ciudad Sandino. Y luego, lo que hemos anunciado el día pasado, la Jornada Nacional de Desratización 2014 para prevenir las enfermedades transmitidas por Rata. También el SILAI Masaya, que va a estar firmando con todas las alcaldías del departamento, obras, convenio de ejecución de obras de reparación y rehabilitación de unidades de salud con fondos de las transferencias, modelo de alianza. También estamos en Madrid, en la misma lógica, Nueva Cebolla, Esteliz, León. Las alcaldías de estos departamentos estarán realizando obras de memoramiento en los centros de salud de los distintos municipios. Luego, el compañero Marlon Ciud, del Ministerio de Educación, nos reporta de la rehabilitación del Centro Escolar San José. De más a Tepe, que el 7 de abril está listo, hoy lo estuvo infeccionando, dice Marlon, son 950 niñas, niños, adolescentes y jóvenes que van a disfrutar de 14 aulas rehabilitadas con el muro perimetral, con una inversión de 3.5 millones de córdobas con recursos del Tesoro. Adelante en la rehabilitación, en la dignificación de ambientes escolares. Y también se iniciaron obras de reparación en Chinandega y Madrid, en distintos centros escolares. No vamos a extendernos en una lista muy larga, pero vamos avanzando, vamos avanzando. Calidad en la educación, más cobertura y al mismo tiempo, dignificación de los ambientes escolares. De Bienacal, el compañero Arvin Barrera, nos reporta ampliación de redes de agua potable para mejorar el abastecimiento a centenares de pobladores de la comunidad santana del municipio de Masaya. Y desde Natrel, compañero Salvador Mansell, nos informa de la restitución del derecho al servicio de energía eléctrica en las comunidades Las Latas y Las Lajas del municipio de Masaya. Estamos hablando de 120 habitantes en 35 viviendas con un costo de 2.700.000 córdoba y 8 empleos temporales en general. Estas son las informaciones de hoy. Hemos sido bastante efectivos. Darles a ustedes una rápida perspectiva de cómo vamos avanzando. Sabemos que también ustedes, a través del canal 4 de televisión, una transmisión de un partido de fútbol que atrae a todos los aficionados, en particular la juventud. Así es que vamos a continuar, compañeros, compañeras, nuestro trabajo. Esta tarde nuestro presidente estará reuniéndose con el presidente electo de El Salvador, que ya llegó al país, el compañero Salvador Sánchez Serén, el compañero Hugo Martínez, que será su canciller, y otros miembros de la delegación. Así es que vamos a estar nuevamente en comunicación al final de la tarde desde la Casa de los Pueblos. Mientras tanto, un gran abrazo para todos, nuestro comandante, nuestro presidente, de todo ese tipo de trabajo. Y seguimos vigilantes, pendientes, precavidos, en alerta, pero organizados, y en la calma que se requiere para enfrentar cualquier situación de emergencia. Mucho cariño para todos ustedes, y hasta más tarde, si Dios y la Virgen lo permiten. Gracias.